Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, aquí es Tardes en Quito, Ecuador. Mi nombre es Vichita. Bienvenidos a este hermoso video, a este divertido video que se trata de un reto. Un reto de las suculentas de color, o mis suculentas de color. En el mundo de las suculentas pues hay bastante variedad de colores. Entonces, gracias a Melissa Suhey por crear este divertido reto. Les voy a dar a indicar o a mostrar mis suculentas que tengo de los colores que ella había indicado. Y pues me ha invitado a hacer este video mi querida Mari, del Jardín de Mari. Mi querida coterránea de Loja. Entonces, muchas gracias Mari. Entonces, vamos a empezar. Aquí yo tengo anotados los colores. Disculpen ahí mi organización. Quería hacer los papelitos, pero ya no me dio tiempo. Así que aquí voy a ir marcando los que ya les doy a conocer. Entonces, vamos a empezar con el primer color que tengo anotado aquí, que es el amarillo. Entonces, yo como suculenta de color amarillo, tengo este Sedum Adolfi. Me parece que ella le sacó como anaranjado. No me acuerdo. ¿Alguien le sacó como anaranjado? Bueno, yo le pongo como amarillo. Yo le veo un poquito más amarillo. ¿Qué tal? Me encanta este Sedum. Y maceta amarilla. Tengo... Disculpen el viento. Está bastante viento. Así que me van a ver despelucada también. Esta macetita amarilla. Esta la compré en el Super Maxi. Creo que me costó... Creo que me costó... Creo que me costó dólar cincuenta. Sí, creo que me costó dólar cincuenta esta. Pero, bueno, es bonita. Listo. Entonces, estamos ya con la suculenta amarilla. Tengo luego el color azul. Entonces, con color azul de macetita, tengo esta. Esta chiquitita, que es de barro. Pero, pues, la han pintado así. Bueno, tiene... El fondo es azul o celeste. Sí, celeste sería mejor. O turquesa. Y tiene pintado como unas frutillas. Unas frutillitas tiene aquí. Este es de barro. Aquí he sembrado un agaboides. Es un hijito del que está atrás. No sé si lo alcanzan a ver. Por ahí. Que me ha dado bastantes flores. Y también ya le saqué un hijito. Este es. Entonces, aquí está la maceta azul. Ah, esta de acá no les indiqué qué planta era. Bueno, en realidad, no sé exactamente cuál es el nombre de esta plantita. Pero yo la encontré como Echeveria. Esto no lo orifica, algo así. Pero no estoy segura. Siempre me equivoco del nombre de las plantas. Y bueno. Pero me encanta. Es muy bonita esta. Como suculenta de color azul, está mi Echeveria Blue Prince. Esta la estoy viendo que ya necesita un mantenimiento o un cambio de maceta porque la veo que está estancada y no me crece más de ahí. Por ahí parece que viene un hijito. Y pues quiero que sea bien grande como vi la una que ya es más grande que esta. Ya la tengo ya como ocho meses más, creo. Casi diez meses. Entonces, miren. Suponen que dicen que una Echeveria alcanza su mayor tamaño a los seis meses. Pero yo la veo esta todavía pequeña. Y la mamá, no digo la mamá, sino que la otra que la vi está bien grande. Entonces, voy a ver si la paso a otra maceta. Cambiarle el sustrato porque también ahí le veo una raíz ya que aparece. Entonces, creo que sí le hace falta cambio de maceta. Entonces, esta es mi Echeveria o mi suculenta de color azul. Vamos con el color verde. Color verde. Ah, ya, esta. Esta es la Echeveria Funky. Y, miren, están maceta verde y la Echeveria de color verde. Esta también yo creo que le voy a hacer un cambio de un mantenimiento. Porque la veo un poco tristona. La tenía en la parte de allá y luego se me dio por cambiarla acá. Y parece que aquí está recibiendo mucho sol. Y me gusta más cuando tiene ese color más verde. Me gustaba así, pero creo que es por lo que no le gusta mucho aquí. Entonces, prefiero que esté más verdecita. Entonces, le voy a hacer un mantenimiento. Igualmente, revisándole el sustrato. Y a ver si le cambio también la maceta. Aunque yo no le veo que esté desbordando la maceta. Lo único que voy a hacer es revisarle el sustrato y cambiarla de lugar. Vamos con el color negro. Entonces, tengo como maceta de color negro a esta. Que en realidad, pues, esta era para poner una orquídea. Bueno, sí la puse. Una orquídea que tenía de color blanco. Y luego ya la orquídea ya se puso feita. Así que mejor me la traje para mis suculentas. Le hice el hoyo de drenaje con la técnica. Eso creo que les hice en un video. Con la técnica del clavo. Y aquí está este Graptosedum Josti. Que miren que cuando se le pone un poco a la sombra, se pone como blanquito. Bueno, esto ya les indiqué en el tubo. Suculenta de color negro. Tengo esta hermosa Echeveria Affinis. O Black Knight, también le dicen. Está muy hermosa. Y está en una maceta reciclada. Bueno, por el momento, hasta que crezca un poco más, pues. Y luego ya la cambio a otra maceta. Entonces, esta como suculenta de color negro. Y pues la otra maceta que ya les indiqué, de color negro. Vamos ahora con el próximo color, que es el color blanco. Como maceta de color blanco, tengo esta. Y que igual me la compré en el Super Maxi. Y como maceta de color suculenta, de color blanco. Les indico esta Echeveria Peacocki. Echeveria Peacocki. Es bien blanquita. A veces toma un color medio azulado. Está color blanco, color café. Igual aquí tengo esta maceta que la compré. Esta maceta la compré en un local de chinos. En la Colón. Y 6 de Diciembre. La compré en rebaja porque estaba quebrada. Entonces, creo que me costó un dólar a la final. Y aquí está este Sedum Stanley. Que le tengo mucho cariño. Porque este lo tengo desde, creo que me vino solamente una hojita con un brotecito chiquitito. Y yo le vi diferente a todas las que tenía. Y lo dejé ahí, pues, hasta que se fue creciendo, fue creciendo. Y yo le vi diferente. Hasta que una suscriptora, no me acuerdo si era de Chile o de Argentina, que me dijo el nombre de este. Que es un Sedum Stanley. Este un poquito más al sol. Toma un color más rojito. Pero lo tengo por ahí un poquito a la media sombra. Y, bueno, está así de color cafecito. Entonces, aquí está maceta café y suculenta de color café. Me encanta este Sedum. Es muy bonito. Además, por la historia que tiene. Me vino en otra, en una, me vino en una paraguayense que compré en Cuenca. Entonces, ahí me vino el brotecito y desde ahí lo tengo. Lo tenía en una maceta más chiquitita. Y miren ya todo lo que ya está. Vamos con el color anaranjado. Anaranjado. Anaranjado, entonces, tengo este, este, este tucán. Cuando les hice el video de las macetas de animalitos, no me acordaba. Pero este sí, sí he visto en vivo y en directo incluso. Porque hay bastantes por el oriente. Y ya saben que yo también he estado por el oriente. Entonces, este está de color anaranjado. Aunque estos en la realidad, el pico, hay unos que tienen bastante, 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 bastantes colores tienen. A veces unos son un solo color, otros tienen bastantes colores. Son una hermosura estos pájaros. Entonces, aquí está. Aquí tengo una chiquitita, una chavaria chiquitita que no sé el nombre. Es una verdecita bien bonita. Y como suculenta de color... Como suculenta de color anaranjado, tengo esta florecita de este cactus rebutia. Que ahorita está cerrada, por lo que ya es de tarde. Pero, pues, es una hermosura cuando está abierta. Y por ahí vienen unas otras florecitas, como tres, ¿sí? Tres más, tres más florecitas. Es una hermosura este cactus. Entonces, ahí les dejo la foto de este cuando estaba más la flor abiertita. Entonces, ahí estamos con el color anaranjado. Vamos con el color rojo. Como maceta de color rojo, tengo esta. Que en sí, pues, no es maceta. Son unas fuentes que compré igualmente en el Super Maxi. Y le hice un hoyito ahí. Y ya. Tengo tres de estas. Esta es la más grande. Hay una mediana. Y otra más pequeña. Aquí tengo esta Echeveria Imbricata. Que a veces estoy en duda. Se me parece a veces a la gigantea. Esa ya en la otra casa la tenía la Interperie. Le caía la pobre sol, lluvia, de todo. Y aquí, pues, ya la tengo un poquito más protegida. Porque veo que tiene bastante pruina. Y se le sale si le cae lluvia o se le almacena ahí lluvia. Entonces, díganme ustedes si mismo es Imbicata o qué. Esta es la maceta de color rojo. Y como suculenta de color rojo, les voy a presumir a mi Echeveria Agaboides Romeo. Que está muy bonita. Ahí está. Está preciosa esta. Parece que sí le estoy dando un buen cuidado. Parece. A ratos como que me pone nerviosa. Pero bueno, ahí está. Me toca el color rosado. Como maceta tengo esta. Esta macetita. Esta igual la compré de los chinos. Igual la media carita. Creo que me ha costado esta. No me acuerdo cuánto me ha costado. Pero creo que casi dos dólares. O igual dólar cincuenta. Algo así creo que me costó. Y aquí tengo esta Faucaria Tigrina. Que recién me floreció. Bueno, no recién. Creo que hace un mes. Igual por ahí les dejé la foto en mi comunidad de YouTube. Esta florece hermosísima. Esta en cambio abre las tardes. Es una flor amarilla. Bien bonita. Y la suculenta de color rosado. Igual les voy a presumir esta preciosura de Pachifitum oviferum rosado. Que no sé. A la final porque he visto que hay otras le dicen Graptopitalum. Algo así. Monstone. No sé cómo. A la final no sé cuál es. Creo que no es Pachifitum oviferum pink. Por la flor. Porque ya la flor ya le vi. Y no es igual al Pachifitum oviferum que tengo allá. Creo que es el otro. Y pues está así. Yo creo que le voy a cortar esta. Pero ya va a florecer. Voy a esperar que florezca. Y le voy a cortar esta. Porque casi no la disfruto mucho. Porque está muy colgada. Entonces. Le voy a cortar por aquí. Para que se haga más acá arriba las rosetitas. Por aquí a mí me salieron tres brotes. Pero no sé qué se dijeron. Parece que me la han chorillado uno. Aquí está uno. Y me faltan dos brotes. Y bueno. Por aquí hay más brotecitos. Aquí otro. Es muy bonita esta. Parece en caramelito. Parece en... No sé. Qué bonita. Está rosado. Me falta el color morado. Como maceta y suculenta de color morado. Tengo esta maceta de color morado. Y la suculenta es esta. Hércules. Echeveria Hércules. Que tiene sus tonos moraditos. Casi no se logra apreciar bien. Pero es media moradita. Es una belleza. Esta también. Qué les parece. Y bueno. Pues esas han sido todas mis suculentas de colores. Voy a agregar una a este reto. Que sería la suculenta colorida. Suculenta colorida y maceta colorida. Como suculenta colorida está este Aeonium Zumbors. Miren. Tiene uno, dos, tres, cuatro colores. Tiene verde, amarillo, anaranjado. Y como medio otro color verdoso. Tiene por ahí otro tono verde. Tiene cuatro colores. ¿Qué les parece? Entonces esta sería la suculenta colorida. Que tiene varios colores. Como maceta colorida estaría esta. Que esta la compré igual en un local de chinos. En el centro. Me ingresé a un local. Y vi que habían algunas con descuento. Porque estaban rotas. Pero esta estaba rota solamente aquí. Que casi ni se nota. Me costó cincuenta centavos esta macetita. Y por hacerle el pollo. Con la técnica del agua y el clavo. Pues como me dijeron. Michita. Darle con fuerza, sin miedo. Se quiebra. Se me quebró casi la mitad. Casi la mitad por darle muy fuerte. Entonces miren. Ahí le pegué con silicona. Todo eso se me quebró. Pero bueno. Ahí le pegué con silicona. Y ya me sirvió para poner la plantita. Entonces ahí con cuidado le voy poniendo agüita. Este que es un agaboides. Que recién lo he adquirido. Miren qué bonito. No sé cómo se llama. Le he estado buscando el nombre. Pero no le encuentro. Está bien bonito. Entonces esta sería mi suculenta. Mi maceta colorida. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco colores. Con el negro miren. Y con este de acá serían seis. Tengo otra chiquita. Entonces miren que no a todas las macetas. Funciona hacerles el hoyo con la técnica del agua y el clavo. Porque algunas son muy delgadas y no soportan. Tengo otra también. Una pequeñita. Que esa bueno si la compré al precio real. Que era 80 centavos. Me pareció muy bonita. Esa ya no le hice el hoyo. Entonces ahí la tengo. Esta de Echeveria Albicans. Que ahí le voy regando igual con cuidado. Para que no se me vaya a pasar de riego. Entonces esas dositas las tengo como macetas coloridas. Bueno entonces. Estas serían todas mis suculentas de colores. Y macetas de colores. Tengo varias macetas como saben. A veces yo en cualquier parte veo algo que me sirve como maceta. Y compro. O si no también reciclo. Y bueno. Ahí de todo tengo. Bueno espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme en este video. Ah a ver. ¿Y a quién vamos a retar? Bueno quisiera que realice este reto. El canal de Carlos de las plantas. Que hace un mes creo. Dos meses le invité a hacer otro reto. Pero me dijo que ya lo había hecho. Espero que ahora sí lo pueda hacer. También a el canal de corazón de cactus. Ella es una chica de Argentina. Espero también que lo haga. Espero que sí. Y también a el jardín. No. El canal. De la hora de las flores con Maru. Ella también es de Argentina. Así que pues espero que lo haga también. Entonces están invitados a estos canales. Y a todos los que quieran también unirse. Pues hacer este reto muy divertido. Están todos invitados. Eso es todo entonces amigos. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.